Soy muy buen catador de chuleta, pero no las preparo muy bien, así que, Ander, vamos a poner a la gente en situación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en la parrilla, para hacer bien la chuleta? Arracha al león. ¿Qué ha hecho a Arracha al león? Bueno, pues lo que tenemos que tener es una buena brasa con un buen carbón vegetal de encina, que es un carbón que aguanta muy bien el calor, y nada, procuramos encender la brasa como una hora antes de que empiece el servicio, para que se haya ido la llama y estén las ascuas para que acase bien la carne. Y luego, sin más, poner la chuleta, y bueno, y la parrilla, pues sí es importante que se pueda regular bien en altura y en vertical. O sea, que Ander... Tenemos aquí, por ejemplo, para regular las alturas, dinosane. Para hacer una buena chuleta, esto no es como el amor en el que tiene que haber fuego, fuego. Esto es de ascuas, ¿no? O sea, ya los rescoldos. Sí, sí, porque si le da mucha llama, lo que va a hacer es ahumar la carne y matarle el sabor a carne. Vas a ver mucho ahumar y entonces pierde toda su potencia de carne. Tú lo has dicho, depende de la altura, la carne y todo esto. Entonces, claro, para ver cómo lo mueves, vamos a poner la carne primero, vamos a cortarlo. ¿Cómo cortaríamos esta chuleta? Pues depende de los comensales. Por ejemplo, para ti y para mí, yo creo que una chuleta así, más o menos... Yo esto para Anne lo veo también, para Anne solo. Bueno, pues ya, para Anne solo, bueno, esto andará rondando el kilo, ¿eh? Eso es un buen grosor, ¿eh? No, Anne, va bien eso, un kilo de chuleta te llevo. Yo ahí veo un grosor considerable, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco es una vaca demasiado grande, entonces por eso le damos este grosor. Pero yo creo que esto para dos personas es ideal. ¿Y con sal o sin sal? Nosotros le ponemos la sal cuando le damos la vuelta a la carne. Pues ahí se queda, Anne. Lo único, esa chuleta es bonita, ¿eh? Pero hay que saber seleccionarla. Y por eso me he ido con Ander esta mañana a dar un vistazo y, bueno, que me enseñe un poquito cómo es la selección. Ander, dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La tuya es escoger una buena chuleta. ¿Preparado? Pues sí, aquí estoy en mi salsa, nunca mejor dicho. ¿En qué nos fijamos para elegir bien una chuleta? Más allá de la procedencia, lo que buscamos es una buena cobertura de grasa y una buena infiltración. Y eso se basa en la alimentación que ha tenido la vaca. Esto es lo que estamos buscando, ¿vale? Estamos buscando una vaca de edad. Una vaca que ya tiene una edad con una buena cobertura de grasa y amarillita. Que tenga infiltración, ¿ves? Aquí el esternón, ¿ves cómo está blanquito? Esto significa que es una vaca tirando al joven menos de cinco años. Y aquí, si veis la diferencia, si veis la diferencia, ¿eh? Está diferente y eso ya nos marca que es una vaca de una edad avanzada ya. Pachi, veo que le estabas aconsejando a Ander este lomo en concreto. ¿Por qué? Este es un lomo con volumen, muy buena cobertura de grasa, tiene una grasa mantecosa, ¿eh? A pasar la mano ya suda. Estamos aquí a un grado de temperatura, le pasas la mano ya suda. La calidad, infiltración, una microinfiltración que es sinónimo de que ha tenido una vida muy bien alimentada, calidad. Y luego, muy importante también, la edad. Lo que es el cartílago ya no existe aquí. Esto es una vaca ya de mucha edad y ya con el desgaste, igual que nosotros con la edad, pues, estamos teniendo problemas de esto, pues, las vacas es igual, igual. Una vez hemos elegido el lomo, ¿lo cortas tú, te lo cortan? ¿Cómo funciona? Mucha carne ya nos la cortan ellos, les decimos la garamaja y tal. Y luego siempre tenemos algún lomo que llevamos en entero, en ocho costillas, para cortar nosotros, depende de la necesidad, del tamaño que queramos. Y luego, para conservarlo, tenemos un servicio diario que nos atienden todos los días, con lo cual no tenemos ningún problema. Ander, ya tenemos la carne, ahora qué tal lo más importante, cocinarla. Eso es, vamos a la brucheta a probarla, que eso es lo bueno. Que hay hambre, vamos, vamos. Bueno, de hecho, la carne ya la habíamos dejado a la parrilla y ya directamente es la magia de la tele, ya está hecha. John. Así es, la tele tiene estas cosas, así que ya tenemos cocinada la chuleta, tiene muy buena pinta, pero evidentemente en la parrilla no la vamos a comer. Así que mientras vamos a las cupelas, cuéntame, ¿cómo conserváis la carne por aquí? Bueno, pues mira, la carne la maduramos en cámara unos 20-30 días, lo que pasa es que ese proceso lo hace el proveedor, porque aquí no tenemos las instalaciones suficientes como para tener tanto tiempo la carne. Y ellos ya nos la traen madurada. Y luego aquí sí la conservamos en cámara, pero lo que sí hacemos es todas las mañanas calcular un poco más o menos lo que vamos a trabajar y sacar de la cámara esa carne para que se vaya temperando. Aunque sí es verdad que aquí en la Sagardoteca se hace bastante frío, con lo cual... Hombre, hace bastante frío, pero en este caso chuleta y sidra siempre hacen buena pareja. Pero es que, Ane, fíjate un poquito, porque aquí las cupelas tienen algo especial. Si te das cuenta, están dedicadas al Guernica de Picasso. Así que cuéntame un poquito por qué. Pues mira, la verdad que cuando se nos propuso la idea de coger la sidrería, queríamos darle un toque diferente y consultamos con un gran amigo nuestro, que es de Cuatro Decoraciones en Madrid, y vino a ver, y nada más verlos, le vino una inspiración y dijo, estas cupelas de acero inoxidable hay que vinilarlas y tenemos que hacer algo llamativo. Este año también es el aniversario de Picasso y tal, y nos propuso hacer el Guernica. ¿Y funciona? La gente os dice, pero qué bonito, imagino que sí. Nos pareció una idea, pues, súper guay, y la verdad que está gustando mogollón un montón. La gente está alucinando. Nada, vamos a cortar la chuleta. Es una pasada, ¿eh? Mientras sucede la chuleta, le voy a decir a Ander, que es una pasada lo del Guernica, que es súper chulo, también te digo una cosa, John, la pregunta de ¿y funciona? En fin, es que claro, con una cupela llena puede funcionar cualquier cosa, ¿eh? Esto también... Hombre, eso sí es verdad que es un truquillo que está muy bien, la sidra todo lo cura. Pero en este caso yo, la sidra no me interesa hoy, yo estoy en modo chuleta. Tengo mucha hambre desde que he empezado hoy el día que sabía que me tocaban chuletas. Me apetecía, así que, Ane, a tu salud, buen viernes, buen fin de semana, y yo me quedo por aquí a llenar un poco el estómago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!